Gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea anunciamos nuestro voto favorable a la propuesta de Esquerra Republicana relativa a la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales. Esta propuesta tiene como objeto subsanar una de las tantas chapuzas fiscales que el señor Montoro, que lamentablemente no está, realizó. Y es que los que presumen de saber gobernar no han hecho otra cosa que acumular desastres legislativos a sus espaldas en los distintos ámbitos, pero que en materia fiscal son de especial relevancia. Nos referimos, por ejemplo, a la subida del IVA, incluido el IVA cultural desconocido por el ministro, que se realizó al tiempo que se aprobaba una amnistía fiscal de la que pudo beneficiarse el señor Bárcelas. Imagino también que este será desconocido para el ministro. Nos referimos también a la reforma fiscal del 2015, que impulsaron únicamente como medida electoralista y que nos costó 8.000 millones de euros y que casi nos cuesta una multa de Bruselas. Pero vamos a la medida que nos ocupa hoy y que se refiere a la actualización del valor catastral que el señor Montoro diseñó y se plasmó en la Ley 16-2012 de consolidación de las finanzas públicas e impulso a la actividad económica. Me quiero referir a la disposición adicional tercera, relativa a los procedimientos de regularización catastral de 2013 a 2016, y a la disposición adicional cuarta, que se refiere a la valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo rústico. Ha sido tan desastrosa esta medida en el mundo rural que ha suscitado las quejas de multitud de colectivos. La COAG, por ejemplo, ha denunciado el efecto de esta ley, pues ha supuesto un aumento desmesurado del valor catastral totalmente inasumible para los agricultores y ganaderos. Por su parte, UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, denuncia que ha recibido numerosas quejas de personas dedicadas a la agricultura, que han sufrido revisiones catastrales y que han derivado en un incremento brutal del impuesto de bienes inmuebles. También ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ha denunciado el excesivo afán recaudatorio de esta medida. Desde luego está claro que el señor Montoro tiene una gran capacidad para aglutinar colectivos en su contra. Y es que esta ley está plagada de errores, algunos de los cuales se han ido parcheando a medida que han aparecido los problemas. Porque con la aplicación de esta ley, muchos agricultores y ganaderos vieron incrementado el valor de los impuestos sin que en la realidad hubieran tenido un aumento de valor o de ingresos. Se incrementaron los impuestos de manera injusta al equiparar el valor de las construcciones de uso agrario a las industriales. Pero además, se acrecentaron los impuestos a pagar tanto por edificaciones que incrementan el valor, como sucede con una construcción para el manejo post cosecha, como almazaras o almacenes de grano, como por aquellas edificaciones que no generan incremento de valor alguno. Por ejemplo, casas de aperos, naves o incluso cobertizos que solo sirven para almacenar paja. En definitiva, se han realizado valoraciones catastrales que no se correspondían con la realidad. Entiendo, señor Montoro, aunque no esté, que tengan ustedes problemas a la hora de calificar y grabar las edificaciones en suelo rústico si creen aún que el chalet de 155 metros cuadrados del señor Pedro Sanz en La Rioja es una casita de aperos, como alegó el expresidente autonómico. Pero le aseguro que normalmente las casas de aperos de los agricultores no tienen dos plantas ni piscina y, como decía, no generan rendimiento alguno, por lo que no deberían aumentar la recaudación del IBI a través de estas construcciones. Sí creemos, sin embargo, que es necesario incrementar los recursos públicos y la utilización más eficiente del IBI para cerrar la brecha de ingresos públicos que España tiene con Europa y que ustedes solo han ayudado a incrementar. Pero esto se tiene que hacer mediante una reforma fiscal ordenada, progresiva, y, en el caso del IBI, teniendo en cuenta el papel en la vertebración del territorio que debe tener el medio rural y las explotaciones agrícolas. Para recaudar más con este impuesto, le recomendamos, por ejemplo, que graben de una vez los bienes propiedad de la Iglesia. Pero, en fin, esta medida muestra la sensibilidad de su Gobierno respecto al papel que debe jugar el medio rural en el modelo productivo de nuestro país. Déjeme decirle, señor Montoro, que la realidad de la explotación agraria en los últimos años ha empeorado por el bajo precio de los productos y el alto precio de los insumos. La rentabilidad agraria ha caído un 2,5% de media anual en los últimos diez años. Frente a esta realidad, en nuestro mundo rural, ustedes han optado por una regulación fiscal que ha aumentado los impuestos a agricultores y ganaderos de manera injustificada. Este tipo de actuaciones no nos acercan, sino que nos alejan de un mundo rural vivo y sostenible. Por eso, desde Unidos Podemos reclamamos una política fiscal ordenada, no improvisada, que dé la necesaria seguridad jurídica a los agentes económicos. Y también que sea progresiva y justa y permita aumentar los ingresos públicos, grabando las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las grandes empresas. Es decir, aquellos que más tienen, en lugar de cargar siempre sobre las familias, la deuda tributaria. Pero, además, esa política fiscal ha de tener en cuenta las especiales características del mundo rural. Y, por ello, requerimos que se establezca un criterio correcto de valoración de las construcciones de uso agrícola y ganaderos situadas en suelo rústico. Necesitamos revertir la tendencia al despoblamiento y el abandono del medio rural para que nuestros pueblos no desaparezcan, para que nuestros pueblos no mueran. Por eso, reclamamos una política fiscal que no castigue y machaque la vida de los agricultores y ganaderos. Una política fiscal que nos permita, en definitiva, tener un mundo rural vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.